El Festival Identidad de los Pueblos de México Del 28 de Agosto al 4 de Septiembre En el Foro Cultural Magdalena Contreras Camino Real a Contreras Número 27 Música, Danza, Conferencia, Gastronomía, Artesanía, Medicina Tradicional, Terapias Alternativas Invitan la Jefatura Delegacional La Magdalena Contreras Juan Hernández Luz, Director General Margarita Soriano, Coordinadora Artística Música, Danza, Conferencia, Gastronomía, Artesanía, 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 Artesan